Una vendimia que nos costó trabajo, como todas, pero esta particularmente también porque en un momento la vendimia no se hacía, todos sabemos las razones y después la decisión de volver y estar en ruedo y llegar ahora a la fecha propuesta en un principio con una vendimia grande, con una vendimia en un año complejo desde el punto de vista económico, donde una inflación que nos ha hecho ajustarnos muchísimo para poder llevarla adelante y para poder festejar el Día del Trabajador Vitivinícola, el primero de febrero, dedicándoles la fiesta. Pero dicen que lo que cuesta vale, ergo va a ser una vendimia de primera. Creo que va a ser inolvidable para todos. Y que sin embargo siguen empujando y siguen trabajando para que San Rafael tenga un buen vino y sobre todo tenga una buena producción. Así que esperamos que esta fiesta sea realmente un homenaje y un verdadero estímulo para todos los productores viñateros que están trabajando y poniendo en el hombro para que San Rafael siga adelante, no solamente con el turismo, sino también con la producción que ha sido el principal y el primer, digamos, producto que ha tenido San Rafael en su historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!